Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Monterrey, nl. Salvar vidas no solo depende de superhéroes, sino de acciones sencillas en las que cualquier ciudadano puede contribuir, como donar sangre, que toma escasos 10 minutos. Sin embargo, México no ha desarrollado una cultura de donación y está en el último lugar de América Latina del tema. En el país apenas el 2,7% de los donadores eran altruistas en el 2015, según las cifras más recientes de la Organización Panamericana de la Salud. En más del 96% de los casos tenemos que recurrir a familiares o donantes de emergencia para solicitar sangre, explicó César Esquivel Tellez, de la asociación Regia Bloders. En contraste, en naciones latinoamericanas, como Brasil, Argentina y Colombia, más del 50% de los donadores son altruistas y en países europeos, como Suiza y España, cuentan con un 100%. Lo que diferencia a México de otros países, explicaron especialistas, es la falta de estrategias, talleres y campañas de difusión a favor de la donación desde centros educativos hasta empresas. La realidad urge a cambiar la cultura, cada 4 segundos un mexicano necesita de una transfusión sanguínea, lo que equivale a que 20.000 personas estén a la espera de un donador diariamente. XPRFJJULIG 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, 0 rating, 100% de los dotadores, con un colorado de los juicios dos criteriosfinicales del justo A, 0 rating, Gracias.